La fobia escolar. Uno de los problemas psicológicos que suele aparecer con más frecuencia en la infancia está relacionado con la fobia escolar. Se caracteriza por rechazo a ir al colegio por algún tipo de miedo. Este miedo puede estar relacionado entre otros factores con la escolaridad miedo al maestro, bajo rendimiento escolar, problemas con los compañeros, los sucesos vitales negativos a enfermedad prolongada, ruptura de la unión familiar e incluso con la ansiedad ante la separación de los padres. Tienden a manifestarse en los niños con los siguientes tipos de respuestas. Negación a asistir al colegio. Lloros, gritos y pataleos al llevarlos a la escuela. Aparición de dolores y enfermedades cuando se acerca el momento de ir a la escuela, que disparecen si se les permite quedarse en casa. Síntomas fisiológicos como sudoración de manos y cuerpo, tensión muscular elevada, vómitos, diarrea y, alteraciones en la alimentación y hábitos de sueño. Anticipación de consecuencias desfavorables que desaparecen cuando vuelven del colegio y, reaparecen cuando deben partir hacia él. Evaluación negativa de sus capacidades. Cuando el niño emita estos síntomas, habla con sus profesores para recabar información y con el psicólogo del colegio para que valore el caso y haga un informe para el pediatra, con el objetivo de obtener un mejor tratamiento. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.